¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Andrade y me gustaría darte la bienvenida a mi nuevo canal. Ese canal pues tiene mi nombre Alejandro Andrade y voy a estar hablando de diferentes cosas. Diferentes cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, diferentes temas que compartiría con personas importantes o con mis amigos, que generalmente no siempre se comparten con los amigos si se dan cuenta, porque como que cuando vas a la escuela hablas lo que tienes que hablar. Me refiero a que como que convives o te adaptas. No es como que vas a dar una conversación bien fregona de cómo piensas, etc. Y generalmente las das o se te hace en fregón platicar de esas cosas cuando estás a las 3 de la mañana o cuando ibas a las fiestas, ¿no? Pero pues sabemos que por la cuarentena es muy complicado tener interacción social con otras personas. Y es por eso que también me estoy animando a hacer este tipo de videos. Que realmente no sé en qué se va a enfocar mi canal, pero quiero sacar contenido de diferentes temas. Temas importantes, o sea, de pensarse, de debatir, etc. Quisiera tener diferentes personas invitadas en este canal. Amigos, conocidos, personas que tengan buenos temas interesantes. Y eso va a ser conforme pase el tiempo. Poco a poco pues voy a ir mejorando, creo, la calidad de mis videos. Voy a intentar no editar los videos o editarlos lo menos posible para que sea un poco más real el asunto, ¿no? De que como si estuviéramos hablando, no tanto de que, uy, súper rápido, ¿no? Y aparte pues es menos trabajo, ¿no? Siento que soy una persona normal. No he estudiado nada de edición, no he estudiado nada de fotografía, de videos, nada. Espero que con el tiempo ir mejorando e ir también hablando mejor, obviamente, ¿no? No he estudiado nada de comunicación. Yo estoy estudiando ingeniería mecatrónica en la Unison, en la Universidad de Sonora. Voy en séptimo semestre y poco a poco también les voy a ir dando información respecto a mí, obviamente, ¿no? Para irnos conociendo y para que haya una confianza entre nosotros. Anteriormente ya me había quedado con una espinita de estar haciendo ese tipo de contenido o cualquier cosa, subir cosas a YouTube. Y desde ahorita les digo, ay, yo no soy experto en nada. Sé tocar la guitarra, pero pues no soy experto. Me gusta cantar, pero pues ahí le veo la lucha, juego béisbol. No soy el mejor jugador de béisbol, obviamente. Soy bueno en la escuela, más o menos. Ahí de repente como cuando me tengo que aplicar saco la chamba. Bueno, también uno de otros proyectos que tengo es algo relacionado con clases de matemáticas. Anteriormente pues he dado clases de matemáticas y podríamos decir que soy maestro, ¿no? Aunque no tenga profesión, doy clases de matemáticas. Pero no soy experto, no soy el mejor maestro del mundo. Y obviamente tiene varias variables para que la otra persona aprenda. Obviamente intento hacerlo de la mejor manera explicándome para que la otra persona me entienda. Y creo que así lo voy a estar haciendo con estos temas. Pues esto más que nada es una introducción. Otra cosa que me gustaría mencionar es que no sé por qué la gente la piensa mucho en hacer ciertas cosas que probablemente se les haga interesante. Uno nunca sabe cuándo lo que haces o la próxima cosa que vayas a hacer va a ser la cosa, ¿sabes? Pues lo que te gusta, lo que te apasiona, a tener... En mi caso yo quisiera tener interacción en YouTube. Sabemos que pues todo el mundo ha utilizado Facebook, la mayoría utiliza Twitter. Hemos consumido cosas de YouTube. ¿Por qué no poner algo personal? Más que nada como un video personal de una persona normal. Todas las cosas que probablemente ustedes ya hayan hecho o pensado probablemente me ha pasado o lo he pensado en el sentido de que no soy la gran cosa, ¿no? Vamos a decir, o no soy una persona diferente al resto. También, pues muchas personas, y esto lo he visto en diferentes partes, ¿no? De que te animas a hacer algo y no sale la persona que te diga de que, no, que ahí la andas jugando al YouTuber o al influencer y pues adelante, ¿no? Es libertad de expresión, pero si se pueden abrir sus comentarios, pues eso lo quiero hacer como más que nada hacer de YouTube como una red social más. Y más que nada por la cuarentena, ¿no? Pues uno tiene que sacar algo, pues hacer algo, no desperdiciar el tiempo por completo. Obviamente estos primeros videos, quizás los más adelante sean muy, muy chafitas, pues la verdad es más que nada el contenido de estar hablando, la forma de pensar, etc. Obviamente me gustaría ir metiendo uno que otro ahí chismecito, uno que otro tipo de videos. Lo bueno de YouTube es que te deja hacer todo. Una de las cosas también que quiero mencionarles es que yo hablo de cierta manera y me han dicho, me han dicho, que hablo mucho como el acento hermosillo, el acento sonorense. Por mi forma de hablar un poco rápido, las expresiones que uso, uso mucho pues, uso mucho o sea, uso mucho el, si me entienden, si me expliqué, voy a intentar dejar esas cosas. También quisiera hacer algo, pues, relacionado o ir a ciertas partes de aquí a Hermosillo, que es lo más cerca que podría ir, etc. No, como les menciono, es un canal abierto, puede hacer lo que sea. También, pues, si digo una que otras groserías con mis compañeros. No sé qué tantas groserías te dejen decir aquí en Facebook. Y voy a intentar hacerlo, pues, lo menos posible, ¿no? Pero, pues, también uno tiene que hacerlo para expresarse de cierta manera. No sé si hace poco ya te cancelaron eso, no estoy seguro. El caso es que, más que nada, esto es una introducción. Me gustaría que los próximos videos, no sé cuándo los voy a sacar, pero quisiera que el siguiente video tratara un poco de lo que se está viviendo, ¿no? De la cuarentena o de cómo puedes subir videos o ser youtuber o hacer podcast o generar contenido, ¿no? Porque realmente yo pienso que es el futuro. Es el futuro y, pues, hay que iniciar, ¿no? Porque dicen que lo complicado es iniciarlo. Y ya que lo inicias es tener que mantenerte, ¿no? Otra de las cosas también que pienso es que lo importante no es llegar a grandes ligas. Lo importante es mantenerte. Eso lo podemos ver un poco en deportes o también en otro ejemplo. Mucha gente quiere ser millonaria, ¿sí? Mucha gente quiere ser millonaria. Pero lo importante no es llegar a ser millonario, sino mantenerte. Porque, ¿qué te sirve ser millonario un año, dos años, tres años? Y luego pierdes la mitad o pierdes todo, pues, vas a entrar en una gran depresión. Es importante saber cómo manejar esas cosas. Y yo creo que una de las cosas por las que estoy haciendo esto es para manejar la cuarentena, ¿no? Darle como una tipo de motivación del día, etcétera. Y, pues, la verdad, sí estoy un poco emocionado en el sentido de que estás haciendo algo nuevo. Estás haciendo algo que va a ser juzgado por las otras personas. Para nada, para nada estoy intentando hacer este canal para generar ganancias, etcétera. Si eso llega, pues, adelante. Más que nada quiero expresarme de la manera que soy. Que otras personas vean cómo piensa uno. Si tengo 10 vistas, yo voy a estar encantado. Si tengo 20, 30, encantadísimo, ¿no? No lo hago realmente por hacerme influencer ni nada de eso, sino por compartirles algo. Y, pues, hay muchas cositas que probablemente ahorita se me olvidaron. Es lo más seguro que se me olvidaron, que no me acuerdo. Pero les voy a ir platicando conforme pase el tiempo. No sé cuándo voy a subir videos. Espero que pronto. Espero tener ideas. Que el canal me puede mandar ideas. O voy a ver con amigos o con compitas cercanos, colaboraciones. No vamos a platicar de cualquier cosa porque creo que es cuando te llama la atención. Cuando la persona que está en el video a través del celular o computadora que estás utilizando está platicando con otra persona porque estás debatiendo diferentes ideas que tienes. Por ejemplo, tengo un primo que es como 8 o 9 años más grande que yo. Y me gusta platicar mucho con él porque yo tengo una forma de ser, una forma de ver las cosas. Y él tiene una forma de ver o ser o de ser completamente diferente, ¿no? Yo creo que es de esas personas que ocupas juntarte. Es una de esas personas con las que ocupas juntarte. Porque en cuanto la ves, te alegra el día. O sea, es muy positivo, etc. No quiere decir que yo sea negativo, pero pues un poco más realista, vamos a decirlo. Pero igual es algo que va a tomar no sé cuánto tiempo. Por lo de la cuarentena. Ya sé que ya he dicho muchas veces cuarentena, pero pues ahí les va. Una de las cosas que también digo es, repito mucho las palabras, como que utilizo las mismas palabras para decir las cosas. No soy una persona que, uy, tiene mucho conocimiento de la forma de hablar o sabe muchas cosas respecto a muchos temas. Sino lo que vaya sabiendo o si yo sé un tema o tengo una opinión, pues adelante se las comparto, ¿no? Que obviamente ustedes van a estar a favor o en contra, pues todo se vale, ¿no? No quisiera crear polémica, pero sí quisiera crear una buena plática o tener buenos argumentos e intercambiarlos. Uno mismo creo que se pone las barreras, ¿no? De no crear este canal de YouTube por lo que van a decir. No subir lo que hice o lo que hice en mi Instagram porque luego van a decir esto, lo otro, etc. Que, por ejemplo, una de las cosas que siempre me ha gustado a mí es cuando las personas de Instagram se graban así platicando y contando su historia y lo que sea, su cara, etc. Yo nunca lo he hecho porque realmente no tenía mucho que contarles en una historia. Pero si ya tenemos, por así decirlo, un canal, pues ya va a ser como que más información, ¿no? Bueno, otra cosa es que me dio un poco de los temas, pero ahí les va. Creé este canal porque es lo de la cuarentena. Yo sabemos que tenemos mucho tiempo sin salir. Entonces me puse a ver recuerdos, fotos, videos y a la torre te quedas. Qué suave este momento, qué suave cuando salí aquí. Que en aquel entonces era súper normal y ahorita no tenemos esa posibilidad. Pero me quedé pensando, hay muchas cosas que no he retratado, que me gustaría retratar con mis amigos en ese lugar y en el otro. Y aunque muchos dicen de que los mejores momentos no tienen foto, es muy diferente el recuerdo que te queda cuando lo piensas, o sea, cuando lo ves en la foto o en el video. Entonces prácticamente eso me abrió los ojos, ¿no? O me dijo, ¿sabes qué? Pues hay que tomar más recuerdos de esto, de lo otro, por fotos. Y llegamos al punto en donde me animé a subir un canal, bueno, a tener un canal y subir videos. Porque a mí me gustaría el próximo año decir a la torre, no, este fue mi primer video. Pensaba de esta manera, hacía los videos de esta manera. Estaba en ese lugar, pensaba o tenía pensamientos de este tipo. Y luego en dos años, tres años, imagínense en diez años, o sea, qué suave y qué fregón recordar hace diez años estabas haciendo esto. Y probablemente no dure más de dos años o tres años, no lo sé, un buen séptimo semestre. Probablemente los últimos semestres serán un poco más complicados, así como el momento de estar trabajando, ¿no? Que sí te manda tus horas, pues. Ahorita como me sobra tiempo, tengo algo de energía, de motivación respecto a eso, pues adelante. Espero que este tipo de contenido o estos videos les entretengan un poco. Y otra de las cosas también, antes de terminar, es que, eso lo tengo que decir en la introducción. Y probablemente lo diga después, pues, pero esa es la introducción. Es que yo recuerdo a un amigo que tenía un canal de YouTube en la prepa. En la prepa, en eso del tercero o cuarto, que subía contenido de que, en juegos, comentarios de juegos, de gamer. Y también tenía un tipo de blog de cuando iba a la escuela y editaba el video y todo. Y a mí se me hizo la torre, que suave, ¿no? Siendo que en aquel entonces, a otras personas yo escuchaba que les hacían el feíto, no sé, pues, los tiran a loco porque tenían canal. Pero a mí se me hacía bien fregón. Y este vato era muy introvertido en el sentido de que no platicaba mucho con nosotros, pero se envolvía en su canal. Y que suave, ¿no? O sea, que hizo lo que quería hacer y que le quedaron recuerdos de la prepa. Y es una de las cosas que me puede, que sí tengo recuerdos de la prepa, pero fotos. O si hubiera sido, por ejemplo, una posada, hacer un videíto, así de que algo interesante. Pues que te recuerde a los 10 años. Y es por eso que hice este video. Entonces, me despido con eso. Espero que este video no tardara mucho y tardarlo. Hoy es 10 de septiembre, el primer video que grabé. Espero subirlo hoy también. Animarme a subirlo. Y pues, ahí estamos para la próxima.